Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Mientras Calimán ha logrado escapar Acompañado de Limpo El pequeño Solín Y la peligrosa Ivanova El barco pirata Hundido por el ataque Del guardacostas Lejos Cientos de millas al norte En el puerto de Sandocán En la costa oriental De Borneo Boris Husbama Sar Y el pequeño Abel Karam Continúan prisioneros Del gigante Tanio Quien está decidido A emprender el viaje Rumbo al sur Buscando a su ama Madame Limpo El astuto árabe Seguirá por esa puerta Y tú y yo acabaremos con él Te escucho Te escucho Boris Nos jugaremos el todo por el todo Tenemos que matarlo De lo contrario Nos obligará Hacer un largo viaje hacia el sur Y eso significa que jamás regresaremos A nuestra lejana Kiwi ¿Quieres regresar a Kiwi, Abel? Sí Quiero estar en mi patria Entonces Debemos matar a Tanio Escucha Tengo un cuchillo oculto entre mis ropas Un cuchillo destinado a clavarse A la espalda de Tanio Y tú me ayudarás Cuando entre por esa puerta Fingirás que tienes un fuerte dolor en el vientre Te tirarás al suelo gritando enloquecido Gritas Como si estuvieras moribundo Tanio se acercará a ti Para examinarte Me colocaré a sus espaldas Y cuando llegue el momento Lo mataré ¿Lo matarás? Recuerda Fingirás tener un dolor mortal Dejarás que él te examine Y luego Morirá Luego Morirá Bien Ahora Quédate tranquilo Yo te diré cómo debes obedecer Sí, Boris Sí El pequeño Abel Futuro rey de Kiwi Continúa dominado por Boris Quien por medio de un amuleto de brujería Puede dictarle órdenes Que el muchacho obedecerá al pie de la letra No tardará mucho en regresar El muy idiota Cree que es fácil escapar de Sandokan Cierto es que tenemos un avión Reparado no lejos de aquí Pero necesitamos combustible Para cruzar el mar Y sobre todo Un piloto El muy idiota Cree poder conseguir las dos cosas Sus planes se vendrán abajo Cuando entre Por esa puerta Lentamente avanza Hacia la desvencitada ventana Del cuartucho Que le sirve de refugio Sus ojillos verdosos Quedan fijos Hacia los cercanos muelles de Sandokan De no ser Por la antromisión De Tanio Ahora estaríamos ya rumbo a Kiwi Y mis planes Se consumarían Al pie de la letra Voltea a mirar burlón Al pequeño soberano Todo lo que tengo Que hacer es regresar contigo a Kiwi Ordenar que seas coronado Como digno sucesor De tu difunto padre Y gobernar a tus espaldas Para alcanzar Poder y fortuna Se apoya contra el marco De la desvencijada ventana Sus recuerdos se avivan en la mente Que habrá sido de Calimán Del muchacho Y de Madame Limpo Tenemos informes De que lograron excavar De Borneo Navegando rumbo al sur Hacia las islas Del archipiélago andonesio Pero no creo Que volvamos a verlos Espero que Calimán Haya muerto Que diablos No sé por qué Tengo que preocuparme Por ellos Están muertos Sin duda Para iniciar un largo viaje Para buscarlo Será tiempo perdido Lo mejor Es matar a Tanio Y proceder nuestro viaje Rumbo a Kiwi De pronto reacciona vivo Ahí viene Tanio Desde la ventana Ve avanzar al gigante asiático Por la estrecha callejuela Rumbo a la casucha Abel Abel Preparado Ya viene Preparado Estoy listo Boris Cuando tu lo ordenes Los ojillos verdosos De Boris Están fijos En la desvencijada puerta Escucha los pasos Del gigante Tanio Quien se aproxima Ahora Haz lo que te ordené El pequeño Abel Se tira al suelo Retorciéndose Con fingido dolor ¿Qué sucede? Tanio Tanio Estoy angustiado Al muchacho Está gravemente enfermo Míralo Tanio Los rasgados ojos Del gigante asiático Quedan fijos Contemplando al pequeño Abel Quien presa De fingido dolor Se retuerce en el piso Crispando las manos En el vientre ¿Qué le pasa? No sé No sé De pronto Pasó a quejarse Creo que está muy grave Muero Muero Tendrá que llevar a un médico Tanio Quédese quieto señor Boris No intente salir de aquí Pero Al muchacho se muere Quédese quieto Si vamos en busca De un médico Es peligroso Estamos aquí de incógnito Y la policía Podría descubrirlo Entonces dejaremos Que se muera No me importa Que se lo lleve El diablo de una vez Si se muere Usted y yo Podremos continuar Tranquilamente El viaje rumbo al sur ¿Estás loco? Yo tengo que cuidar De su vida Debe llegar aquí Y voy a reinar No me interesa Escucha Manny Escucha Si el muchacho Si muere Tendrán que matarme A mí también Para que me desca Tus órdenes Estoy dispuesto A hacer el viaje Rumbo al sur Buscando a Madame Limpo Pero el pequeño Abel Tiene que superar De lo contrario Yo no daré Un solo vaso Boris Boris me muero Tenemos que hacer algo Para salvarlo Quédese quieto No lo examinaré Quédese ahí Y no se mueva El gigante Se aproxima lentamente Hacia el pequeño Abel Y Boris Acaricia la empuñadora Del cuchillo Que guarda entre sus ropas Tal vez no sea nada grave Tanio se inclina Para examinarlo Boris tiembla de emoción Vamos Vamos Acércate un poco más Y entonces Caeré sobre ti Y te clavaré Este cuchillo En la espalda Vamos Vamos Un poco más Vamos Vamos Tanio ignorando La traición Examina detenidamente Al muchacho Y obedeciendo Las órdenes del árabe Se retuerce Presa de fingidos dolores No me muero Me muero Ayúdenme Por favor Ay Tal vez esto sea Producto de su broquería Señor Boris Al muchacho Se ha debilitado Y si se muere Usted será el único responsable Tiembla de pies a cabeza Creo que en verdad Está muy grave Boris Colocado a su espalda Desembaina el cuchillo Este es el momento Muere Se lanza contra Tanio Pero este reacciona de inmediato Muere Maldito Suelta ese cuchillo Señor Boris Suéltelo Mi brazo No 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 Quería matarme Por la espalda Señor Boris Mi brazo Me rompe Este brazo Suelta el cuchillo Suéltelo Una ingeniosa trampa Ordenó al muchacho Que fingiera estar grave Para atacarme Por la espalda Suéltame Ay Me rompe El brazo Merecía que Matara Señor Boris Una vez más Me ha traicionado El gigante Lanza violentamente Al árabe Quien cae como fardo Y queda inmóvil Sintiendo que su brazo Se ha roto No es fácil Traicionarme Señor Boris No es fácil Matarme Con un cuchillo Por la espalda Maldito Maldito sea Estoy cansado De sus traiciones Señor Boris Creo que mejor Será matarlo Ahora mismo No 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 Sería tan fácil Romperle todos Los huesos Pero no No lo haré Antes Debemos hacer Un largo viaje Solo hasta saber Si Madame Limpo Vive Su sentencia Será dictada Vamos Levántese Si 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 Boris Boris ¿Qué tal muchacho? Levántate también Ya basta de farsa Deja de fingir Si no quieres Si no quieres Que te No 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 le hagas daño Abel Abel ¿Me Escuchas? Te escucho Boris ¿Qué sucede? Todo Todo hasta En orden ¿Sabes? Vamos a aprender Un largo viaje ¿A Kiwi? ¿A mi lejana Pati? No Muchacho Vamos hacia el sur A Bali ¿Qué dice este hombre? ¿A Bali? Si Si A ver Tenemos que Abedecer Viajaremos Rumbo al sur No hay nada más Gracias Andando Señor Boris Y recuerde Una sola Prampa más Y lo mato Andando Prampa más El sol de la mañana Cae a plomo Por las desiertas Callejuelas De aquel barrio Cercano A los muelles De Sandocan A esas horas El comercio Se intensifica Precisamente En los muelles Y el resto Del barrio Semeja Un solitario Cementerio De casuchas Semiderruidas Y miserables El gigante Tanio Vigilando a Boris Y al pequeño Abel Avanza Por un estrecho Callejón ¿Estás loco Tanio? ¿Te das cuenta Que para proceder El viaje En el avión Que dejamos Abandonado Necesitaremos Combustible Necesitaremos Un piloto Porque Si no lo recuerdas Mataste al que venía Con nosotros El quiso morir Ya que intentó Atacarme Pero como Solucionarás Todo esto ¿Cómo? Cierra la boca Y mírase allá Señor Boris ¿Qué? Un camión De transporte Lo conseguí Fácilmente Vamos Que desde el transporte Viajaremos Viajaremos Hasta la solitaria Playa Donde abandonamos El avión ¿Cómo? Camina Boris Avanzan Hasta el pesado Transporte Abandonado En la solitaria Calle En la parte Posterior Una gruesa Lona Cubre la carga Y el gigante Abre la portezuela Suban ¿Quién sabe Lo que hace? Si has robado Este camión No lograremos Salir del muerto Deje de hablar Y obedezca Suba Y tú también Muchacho Boris Tengo miedo ¿A dónde nos lleva Este hombre? Tranquilízate Abel Si apadecemos Nada malo Frida Justamente Señor Boris Una traición más Y los dos Emprenderán El largo viaje Hacia la muerte Vamos Suba de una vez Boris y el pequeño Abel Se acomodan En el asiento Delantero Del transporte Mientras el gigante Asiático Cierra la portezuela Y avanza Hacia la del lado Contrario Haremos un buen viaje En este transporte En pocos minutos Llegaremos hasta donde Dejamos el avión abandonado Es posible que la policía El servicio de guardacostas No haya descubierto Y si fue aceitario Todo está perdido Habrán descubierto El cadáver del piloto Y tú Cierra la boca Señor Boris Ya emprendemos el viaje Tanio Acciona el switch Del motor Y mirando burlón A sus prisioneros Ponen en movimiento El pesado vehículo Mismo Que avanza Dando tumbos Por la estrecha Callecuela Boris Mira al gigante Con furia contenida Ya Esto no soluciona Nada ¿Con qué combustible Viajaremos? ¿Qué piloto Nos acompañará? Si quiere las respuestas A esas preguntas Mire hacia atrás Vamos Levante un poco la lona Que cubre la parte de atrás Y encontrará la respuesta Boris se flexiona Hacia atrás Y levante un poco La gruesa lona Que cubre la parte posterior Del pesado transporte ¿Qué pasa esto? ¿Otro prisionero? Un militar Permanece atado De pies y manos Una mordaza Le impide hablar Y solo lanza A bruñidos ahogados ¿Quién es este hombre? Un piloto militar Lo convencí De que Nos acompañan En un hermoso viaje Rumbo al sur Es piloto Y sabe de esos Modernos aviones Daniel ¿Secuestraste A un militar? Alguien tenía Que ayudarnos ¿Y cómo piensas Que obedecerá Nuestras órdenes? Obedecerá Estoy seguro A menos que Prefieras morir Con todos los huesos Aplastados El piloto secuestrado Forcequea inútilmente Tratando de romper Las ligaduras Que lo aprisionan Abre desmesuradamente Los ojos Y lanza gruñidos Que revelan Su furia e impotencia Pensó que no iba A solucionar el problema ¿Eh? Señor Boris Ya ve que me fue Muy fácil Capturar a un piloto Él nos llevará Rumbo a Bali Eso no es todo Repardas Necesitamos combustible Si tiene curiosidad Mire hacia atrás Descubrirán Cuatro tambores Llenos de combustible Por todos los diablos Es verdad En la parte posterior Del transporte Están cuatro pesados Y grandes tambores Llenos de combustible Boris palidece Se da cuenta De que el gigante asiático Ha solucionado Todos los problemas Y tendrán que continuar Su viaje rumbo al sur Satisfecha Su curiosidad Señor Boris Ahora quédese quieto Que nos espera Un viaje muy tranquilo El pesado vehículo Enfila ya Por el polvoso camino Que conduce A las solitarias playas Donde quedara abandonado El moderno transporte aéreo Boris se da cuenta De que no hay escapatoria posible Tendrán que hacer el viaje Rumbo a Bali Tendremos dificultades Estoy seguro Alguna obra tuya naval Nos descubrirá ¿Cómo solucionarás Este problema, Tadio? Nada Ni nadie nos detendrá Ya verás Señor Boris Ya verás Ha 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 no A la de la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡El hombre increíble! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!